En la finca Villacil, ubicada en el corregimiento Pereira del municipio de La Paz, vivía el adolescente José Brian Gil, de 14 años, conocido como el poeta soñador, que además anhelaba ser predicador de la palabra de Dios, en un hecho lamentable, decidió poner fin a su vida. Él llegó del colegio, llegó un poco como ya sofocado también en las cosas, también que momentos, o sea, meses atrás también venía en veces rabioso porque le robaron lo que es el lápiz, el borrador y cosas así, ya, pero él, como es una persona que él es el mismo y él, o sea, todo se lo tragaba él mismo, no, o sea, no era una persona abierta, como uno que somos más abiertos, expresamos las cosas, él no. Él llegó normal, se comió su comida, estaba esperando al primo para recoger una comida para un cerdo, ya, y de ahí mis padres, ellos se fueron a descansar, o sea, a reposar, ya, y quedó él con mis sobrinas, con mis dos sobrinas, mis sobrinas se pusieron a jugar, se descuidaron de él, él se quedó solo normal sentado, viendo su kawaii normal, y todo, o sea, todo fue algo que no se puede explicar porque vino la causa, qué pensamiento traía él, o qué sufrimiento traía mi hermano.